Muy bien, señores y señores, acá continuamos en este tuquete, donde le vamos a incorporar la carne y la salchicha, ¿sí? Ahora está con sabor, vamos a dejar cocinar esto por espacio de una hora larga, te diría que es una hora y media. Muy bien. Queda bien sabroso. El olorcito que ya va alargando es... Sí, sí, el olorcito de la grasita de la salchicha. Está faltando algo clave acá, ¿eh? La carne, de todo. El pan, el pan para ir. ¿Sac? Sí. ¿Mamá? Es ese de pan, ¿eh? ¿Qué tal? Sac, sac, vamos a... Para que sea bien de la abuela, que se da vuelta a mi abuela y le hace... ¿Están prohibidas las harinas ahora, chicos? No, sí, vamos a encontrar. Disfrutemos un poco, no pasa nada. Vamos a poner un poquito más de caldo para que huya menos y la vamos a dejar cocinar largo tiempo, ¿sí? Que cubra todo el caldo, que quede bien todo cubierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!